Si hay algo de bueno y positivo que puede quedar en las declaraciones alarmistas, exacerbadas, desproporcionadas, desaterrizadas de José La Luz, es que en muchos casos no solo invitan al debate, sino que cuando usted reflexiona, caramba, puede llegar a una conclusión loable. Y José La Luz ha dicho que la inteligencia artificial puede perfectamente sustituir al profesorado de República Dominicana. Yo soy muy crítico de nuestros profesores. En muchos casos, usted se encontrará con gente que lamentablemente no tiene la formación intelectual para ser maestro o profesor. Y cuando digo la formación intelectual, me refiero a una persona que tenga el bagaje de conocimiento en proceso a convertirse en sabiduría, que pueda sentarse a hablar con los alumnos sobre los temas apremiantes por los que se encuentra navegando actualmente la cultura occidental. Difícilmente usted se encuentre con un profesor con el cual un estudiante pueda sentarse a hablar de eso en caso de que el estudiante sorprenda con semejante inquietud intelectual. Pero amén de estas deficiencias, amén de esas falencias de nuestro cuerpo de profesores y yendo precisamente más allá, es cuestionable el tipo de formación que terminará adquiriendo un ser humano que recibe dicha formación de una estructura de inteligencia artificial. Y me parece que José la Luz no ha llegado a ese punto en su reflexión. Así de simple, así de básico, porque no es verdad que ese ser humano que ha somatizado ese conocimiento cuando se trata de un profesor competente, saldrá con algo mejor. Número uno, porque todavía a este segundo, a este segundo, la inteligencia artificial tiene huecos, tiene deficiencias. Cuando usted va a hacer una consulta, ya no solo en ChatGPT, sino en otros, usted como ser humano, cuando lee lo que recibe, se encuentra con contradicciones, huecos históricos, pifias, fallas, errores historiográficos, en fin, que si usted absorbe esto de manera ingenua, terminará siendo portador de esas erratas. Lo segundo es que aún está por verse, aún está por determinarse cómo queda el ser humano tras pasar por un proceso de interacción con inteligencia artificial. Si sabemos lo que ocurre con un ser humano cuando interactúa con un libro. Humberto Eco está ahí de ejemplo, Borges está ahí de ejemplo tras leerse a Chesterton, ¿no? Cualquier autor que le llegue a usted a la cabeza, cualquier literato o escritor que usted haya consumido a través de un libro y que usted siendo consciente de que ese señor gran parte de su sabiduría la adquirió a través de la interacción con los libros, usted ya sabe lo que surge de ahí. Aunque recuerdo rápidamente a Thomas Hobbes que decía que él no leía mucho, que él se enfocaba más bien en leer poco, tomar notas y reflexionar sobre lo poco que leía y las notas que tomaba. Y el propio Thomas Hobbes decía que él sabía mucho por eso, porque leía poco, muchos apuntes y muchas reflexiones. Pero ese mismo Thomas Hobbes, ojo con esto, interactuó con los más grandes sabios europeos de la época en la que le tocó vivir. Estamos hablando del siglo XVII. Un hombre que interactuó con Galileo, pero también interactuó con otros grandes sabios italianos. Recordemos que veníamos del Renacimiento italiano, que ya iba de retirada, pero dejaba atrás de sí una estela. Y él también, ahora que recuerdo el tema aquel con Francis Bacon, todo eso, o sea, una interacción humana con otros sabios, amén de lo poco que leía, según él. Nosotros sabemos cuál es el resultado cuando un ser humano interactuó con un libro. No es para nada deficitario, como dicen por ahí. Hasta ahora ha sido al contrario. Pero, ¿cómo queda un ser humano cuando su fuente de conocimiento es la inteligencia artificial? Esa es una pregunta que está por responderse. Y yo me digo algo muy simple y básico. La especie premia la eficiencia. Hasta ahora nos ha ido bastante bien con el método clásico. Tengo mis reservas en cambiarlo alegremente de un día para otro, simplemente porque esto que llegó ahora, como es lo nuevo, tiene que ser mejor que lo que está. Y como yo soy progresista, por ejemplo, soy amante del progreso, yo entonces tengo que renunciar al pasado ipso facto y montarme en ese tren, sin sentarme a pensar antes de en las consecuencias. Y aquí yo culmino citando a Chesterton, precisamente. Esa idea nefasta, decía él, del progreso como un paso adelante continuo, renunciando al pasado, cuando el progreso es básicamente avanzar al futuro preservando en tu interior el pasado. Así de simple. ...que acaba de hacer Abinade con respecto a eso. Yo creo que también ha sido, yo creo que reflejo de su incomodidad en el espacio más importante. Claro, porque es lo que él está diciendo. Fernando, tú le estás solicitando o hablando sobre lo que debería incluirse en la reforma policial como sugerencia al mismo presidente que no es capaz de asegurarse de que el Palacio Presidencial cumpla con las condiciones mínimas para que él, para que él, para que él se sienta confortable. Pero vamos a darle como el derecho de que está haciendo algo. Ni siquiera es de la forma en la que sea más conveniente para el visitante, para la población, para el funcionamiento cotidiano. No, 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 no. Confortable para él. Si él no puede darse cuenta de qué es lo que está funcionando mal y cómo corregir cuando se trata de confort para él mismo, ¿qué reforma de la policía que tú estás hablando? Por eso te digo. ¿Qué reforma? Por eso te digo que a lo mejor esta incomodidad del lugar donde el señor Abinade despacha... Y mira, no es solamente el Palacio Nacional. Las calles están llenas de chichones. ¿Me explico? Sí, sí, sí. El asfalto ya está tan viejo que se pone así ondulado. Y tú vas conduciendo... ...dando brinco. Pero... Todo el camino. Pero vámonos mejor a lo que es. Estamos partiendo, y por eso lo dije muy enfático ahorita, estamos hablando del recinto más importante de la República Dominicana. No estamos hablando de otra cosa. Imagínate entonces si el propio Palacio Nacional, donde el presidente despacha, la oficina del presidente, la casa del presidente, está en esas condiciones. Imagínate las otras instituciones. Imagínate las otras instituciones. Y el resto del país. Vamos a hablar de instituciones. Vamos a hablar de instituciones porque ya lo del asfaltado ya... Oye, si el Palacio Nacional está inservible o está nada confortable para el presidente, pues obviamente la calle menos. Si les resulta incómodo. Obviamente la calle menos. Obviamente. Pero entonces, señor presidente, todas las demás instituciones, ¿Qué pasa con esas áreas de trabajo de la gente que está ahí? Recordemos que el gobierno tiene a más de 680 mil empleados públicos. Según lo que yo leí en las últimas ocasiones, 680 mil, 650 mil empleados públicos. Imagínense si la casa y la oficina, el despacho del presidente no es confortable para desarrollar bien su labor. Pobre de los otros que están por allá en Interior y Policía, Industria y Comercio, INESPRE, la Junta Central Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, es que cuando usted llega a una institución, usted lo que recibe es una mala cara de la mayoría de los empleados públicos. ¿O no? ¿Tú has ido a alguna institución? ¿O me equivoco? Sí. Porque a mí me ha tocado. Sí, pero ahí no puedo. Hay unos buenos. No voy a acusar de que me recibieron con mala cara porque la verdad que el último lugar al que fui fue al Intran y me trataron bastante bien. Bueno, qué bueno que sea así. Me trataron muy bien. Pero te ha tocado que en la mayoría de las... Yo he ido a varias instituciones aquí y estoy hablando de que en su mayoría te reciben con una cara y te reciben de mala forma y no te atienden bien. Sí me ha tocado que me atiendan un poquito mejor, por ejemplo, en pasaportes, en migración. Sí ha habido... ¡Wow! Hasta te saludan desde que tú llegas. Es más, hasta en migración me ofrecieron café. No, pues yo voy a ir para allá a beber café. Entonces, pero en otros lugares, en otras instituciones públicas a las que he acudido, es una falta hasta de educación. Tú les ves la cara malhumorados, te hablan mal, no te atienden, no saben darte la información. Vaya y dígale ahí. Ah, no, pregúntele a fulano. No saben ni siquiera el trabajo que están desarrollando esas personas. Entonces, yo me imagino que también debe de ser parte de ese espacio que no está confortable, de que no hay aire, del que el calor, de que a lo mejor no hay agua para los empleados, de que simplemente están en espacios que no son adecuados para desarrollar tu trabajo. Porque imagínense, señores, imagínense que el señor presidente se queje ahora de que el Palacio Nacional no es confortable. Eso es un poco o muy, muy delicado. Entonces, esperemos que ya estos aires, como dice, ya sirven, todos los aires del Palacio, ya están arreglando los ascensores porque nada más servían dos de ocho. Y yo espero, yo espero que al señor presidente le den un confort, porque es el presidente de la República, para que pueda desarrollar... ¿Con quién debería quejarse el presidente? Ahora hablando en serio, ¿con quién se supone que se debería quejar el presidente? ¿Con quién sería? Debe de haber, yo creo que hasta con el mismo Paliza, ¿no? Porque Paliza es el ministro administrativo de la presidencia. Yo me imagino que debe de ser con él. Pero están en eso, o sea, ya son tres años, ¿verdad? Que, bueno, ya se van a cumplir casi cuatro años de que entró Luis Abinader. Sí, bueno, no casi tres. Bueno, ya viene la elección de ese próximo año. Sí, pero ahora en el mes de agosto, el 16 de agosto, él va a tener tres años completos. Exacto. Entonces, tres años después, el señor sale a quejarse de que el Palacio está destrozado. Mira, francamente. O sea, se aventó tres años sin aires, sin ascensores, con esa incomodidad. Tres años que no estuvo durmiendo ahí, que las habitaciones... Con la puerta rechinando, ¿verdad? No sé, dice él que las habitaciones son súper ruidosas, que por eso no duermen ahí. Él y su esposa y su familia, creo que sus hijas están fuera del país, creo que están estudiando fuera, creo. Sí. Sí, pero si es importante, si es importante para que el presidente pueda desarrollar bien sus labores, pueda estar cómodo, pueda tomar bien las decisiones, que el recinto más importante de la República Dominicana esté confortable. Mira, a mí no me sorprendería este paso que vamos, que el presidente denuncia muy pronto que le robaron la cartera o que lo asaltaron en la escalera entre el segundo y primer piso. No, no, ahí sí lo dudo, ahí sí lo dudo. Yo nunca había visto a un presidente. Mira, a mí me ha tocado, yo me ha tocado ver aquí, me ha tocado ver en la calle, en la calle, andando, circulando, a Lionel Fernández. ¿Por qué digo de ustedes que saben que sus camionetas, sus jipetas, todos son vidrios negros? No sabes en cuál realmente va el presidente. Es una estrategia de seguridad también. Es falta del protocolo de seguridad. Pero bueno, uno no sabe quién es el presidente, porque además trae la placa 01. La 01, la placa 01, que por ley y por constitución le corresponde al presidente de la República. Por eso ustedes se dan cuenta y saben que es el presidente. Y la 02 es el ministro de las Fuerzas Armadas, la placa 02, terminación 02. Bueno, entonces me tocó ver a Lionel, otra vez a Lionel, a Danilo y a Luis Sabinader. A ver, señor presidente, usted creo que exagera en esa comitiva. Oye, yo conté las otras veces ahí en la Lincoln, yo conté cuando yo sabía que era él. Dos, ¿cómo se dice? Dos de avanza, dos francotiradores, ¿cómo se dice? Dos desmotoradores. Franqueadores. No, franqueadores. De esos dos. Los francotiradores no lo vas a ver. Perdón, perdón, perdón. De los que van a dar, dos motocicletas. A ver, dos. Primero pasaron cuatro, 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 cuatro jipetas negras. Cuatro. Después, una patrulla de la policía que viene con la serie y dice policía. Después, una que yo siento que era él porque la Lincoln, él tiene una Lincoln. Ah, no sabía que era él. Él tiene una Lincoln. Bueno, vehículo. Bueno, después esa Lincoln. Luego, otras cinco, otra cinco camionetas negras. Luego, otra de doble cabina, gris. ¡Otra policía! ¿Cuántos van? No sé, pero el presupuesto de reparar el Palacio Nacional lo gato en vehículo. Es increíble, es increíble, señor presidente. Aunque si el deterioro va así, cuando viene a ver a la Lincoln, hay que tirarla para que prenda. Y eso son de las cosas que a la gente le molesta, aunque usted no lo crea. Primero, hay que parar todo ese tapón para que usted pase. A mí me tocó esperar ahí un semáforo entre la Lincoln y la Roberto Pastoriza. Muchas veces provocar el tapón. Provocar el tapón porque usted va a pasar nada más. Usted tiene el mismo derecho que el que va a pie. Es más, usted, presidente, dele más derecho a que pase el ciudadano que usted. Porque eso le molesta mucho a la gente. Le molesta demasiado a la gente esa como prepotencia, esa como va a pasar el presidente. ¡Paren todo! Ahí sí tengo que defenderlo. Pero sería, oye, la gente ya está harta de eso. Si este presidente es distinto. Sí, sí, la gente está harta, eso es cierto. Oye, primero, ¿cuánto dinero se gasta en seguridad? ¿Por qué tanta seguridad? El presupuesto que sea. ¿Por qué tanta seguridad? A todos los militares que vayan adentro, lo que sean. Comida, logística, trajes, todo lo que tiene que haber. Es necesario. No, es una exageración de seguridad. No exactamente. Es una exageración de seguridad. Ve a López Obrador. Ve a López Obrador, que es el, según el país, uno de los países más peligrosos de América Latina, México, donde está la cuna del narcotráfico. Y ve a López Obrador. Digo, tampoco es que López Obrador tenga muchos narcotraficantes de enemigos. Pero, ¿y aquí? ¿Luis Abinader tiene enemigos? ¿Usted cuida tanto que tiene tanto enemigo? ¿O es el famoso allante del dominicano? El dominicano me encanta ser allantoso. Un poco de la dos cosas. No, un poco no. Sí, sí. Hay allante. Hay allante. Pero los protocolos de seguridad para el presidente incluyen los vehículos falsos, pedaloclones de vehículo, el franqueador, el detener el tránsito, todo eso. Ahora, ¿cuál es la parte que yo criticaría o que sugeriría más bien? Que en lugar de estar moviendo por tierra al presidente a las 5 de la tarde o a las 5.30 de la tarde, a mitad del tapón, que lo muevan en helicóptero. El presidente tiene helicóptero disponible para su uso. Y entonces, muévalo a ciertas horas, muévalo en helicóptero. No paralice a las 5.30 de la tarde un tramo del tránsito para que el presidente cruce en vehículo cuando perfectamente podrían trasladarlo por el aire. Eso es número uno. Número dos. Paran el tránsito porque tiran por la radio que el presidente viene, pero pasan 4 o 5 minutos antes de que él cruce por la calle. Tú estás parado con el tránsito detenido. Tienes que esperar 4 o 5 minutos hasta que él cruce. Eso puede coordinarse. Despejar una vía con el tiempo correcto y que el presidente haga su viaje. Si tiene que ser por tierra, porque por supuesto no aterrizas en el techo de donde vas necesariamente, en un helicóptero. Aterriza en algún lugar próximo. Y hay un tramo que inevitablemente tendrá que ser por tierra. Entonces, en ese caso, se corrina para que dure lo menos, el mínimo posible. Y se escoge las rutas con menor tránsito. Sí, eso lo saben ellos. Y se maneja la agenda para que haya que moverlo en el horario menos transitado. La gente de avanzada, el presidente debe saber todo eso, esos militares que obviamente… Que son especialistas. Son especialistas en esa materia. Pero a mí sí me parece una exageración de seguridad. Yo nunca había visto un presidente en los que vi, ni Danilo ni Lionel habían tenido tanta seguridad como la de Luis Abinader. Me parece una exageración. La gente está harta de eso. Entiéndalo, la gente está harta. Si usted es más humilde en ese sentido y usted respeta más que también nosotros tenemos prisa, que también tenemos derecho a llegar a donde tenemos que llegar y hay que esperar mucho tiempo porque hay que dejar que pase todo ese ejército de usted. Entonces, haga cosas diferentes y va a ver que la gente se lo va a valorar. Y la gente, con un cambio así, tan simple que a lo mejor le pareciera, créeme, que lo va a ver reflejado en los votos. Lo va a ver reflejado en los votos. Porque la gente va a decir, mira, este no hace lo de los otros. Este no es de allantoso como los otros. Estamos hartos del allante de todos los presidentes que se llenan de eso. Hay mucha gente a la que le gusta eso, endiosarse y sentirse más importante de la cuenta. Bueno, señores, escriban aquí abajo sus comentarios acerca del tema. Somos la quinta pata de Elio Medina, Fernando González y como diría nuestro amigo Edwin Cruz. Denle like, dislike, comenten, compartan, hagan lo que ustedes quieran y todo eso. Gracias.